¿Qué es el Samsung Galaxy S4? Es un tablet que como podéis comprobar tiene una protección que envuelve a todo el dispositivo y que permite que el tablet se caiga hasta un metro y medio sin sufrir ningún tipo de daño ya que el plástico este absorbería lo que es el impactor, además de ser resistente al polvo y al agua gracias al certificado IP67. En cuanto a sus prestaciones, nos encontramos con un tablet con una pantalla de 8 pulgadas, una solución Full HD, en este caso es AMOLED, no es Super AMOLED. El procesador es un procesador fabricado por Samsung de 8 núcleos junto con un giga y medio de RAM, además de 16 gigas de almacenamiento interno, que se pueden ampliar a través de tarjetas microSD. Su cámara, bastante sencillita, con 3 megapíxeles, pero bueno, por lo menos tiene flash. Vamos a hacer una prueba de una foto al compañero Francisco Ruiz. Donde podéis comprobar que bueno, te puedes saber de un apuro evidentemente, pero tampoco es que sea la mejor lente del mercado. Hemos preguntado a Samsung sobre la fecha de nacimiento de este dispositivo y nos ha confirmado que llegará a finales de octubre. Lo único es que está orientado a un perfil corporativo e empresarial, lo que si eres una persona que te gusta los deportes o la aventura, la verdad es que sería interesante interagerte con una vez más estable, porque tiene pinta de aguantar cualquier cosa que te pase.